Más que buscar protagonismos, los dirigentes del PRD deben enfocarse en trabajar en toda la geografía nacional para vencer a Miguel Vargas en la próxima convención interna. Llegó la entrada al local del Partido Revolucionario Dominicano, que está en poder del compañero Miguel Vargas Maldonado, y yo entiendo que eso es un exceso de protagonismo de la compañera Jean Hilda, buscando cámaras, y entiendo que no beneficie nada a eso, a lo que es la crisis del Partido Revolucionario Dominicano. De todas maneras, todo el mundo sabe que Miguel Vargas Maldonado tiene secuestrado lo que es la Casa Nacional de nuestra organización, y que se ha extendido hasta febrero su mandato. Que yo entiendo que la dirigencia del partido lo que debería estar haciendo es, en vez de estar intentando entrar a un local que está secuestrado por Miguel Vargas Maldonado, haciendo el trabajo en todo lo que es la geografía nacional para ganarle la convención a Miguel Vargas Maldonado en el próximo proceso electoral interno del Partido Revolucionario Dominicano. Por otra parte, al referirse a las aspiraciones de Luis Abinader, Nelson Marmolejos indicó que este está trabajando adecuadamente, ya que es la única opción que le queda al PRD de cara a las elecciones en el 2016. Luis Abinader está haciendo lo correcto, está recogiendo todo lo que es la geografía nacional, todo el partido, tocando las puertas, fortaleciendo el proyecto que va a enfrentar a Miguel Vargas Maldonado de cara a la convención que debe escoger el candidato del 2016, y sabiendo nosotros que Luis es la única opción que le queda al PRD de poder para regresar a lo que es el poder del Estado, entendemos que todo el PRD se va a nuclear en torno a Luis y vamos a derrotar a Miguel Vargas Maldonado en los procesos convencionales, tanto para la dirigencia interna como para la candidatura del 2016. Nelson Marmolejos, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, dice no creer en la división del organismo, que la lucha que debe llevarse a cabo se debe realizar desde dentro, tal cual lo ha expresado Abinader. El candidato y nuestro líder, que es el compañero Luis Abinader, ha planteado que va a echar el pleito dentro, que no creemos en división. Nosotros entendemos que a Miguel hay que derrotarlo dentro del Partido Revolucionario Dominicano, y por lo menos en nuestro caso no nos vamos a decir que uncribir en la aventura de formar otro partido ni salir del PRD. Noticias 55. Noticias 55.